Silver dice, hola Adan, tengo una duda sobre cuán eficiente es hacer standard on components usando PrimingG. Me parece que usan muchos módulos para un componente. Bien, me gusta. Pasa lo siguiente, si te voy a ser 100% sincero, a mí PrimingG no me gusta, es más, lo utilicé, lo utilicé mucho tiempo dentro de un proyecto hace muchísimos años, gracias, gracias por ser, muchísimos años. No está mal, pero me gusta mucho más Angular Material, a mí, a mí. Pero quiero mostrarte una cosa, ¿sí? Tengo un artículo que hice hace bastante tiempo, que es más, esto lo pueden encontrar en Linkedin, justamente. Miren, busquen a la Buscaglia, acá lo tienen, tukiti, entran, ahí está. Y yo tengo un artículo, porque antes hacía artículos para Linkedin, ¿sí? ¿Qué es este? Angular Material como base de componentes reutilizables, ¿bien? Y una de las cosas que ustedes tienen que entender es que generalmente estas tecnologías, ¿bien? Esto, por ejemplo, en este caso, estos son frameworks de HTML, literalmente, porque es eso, es código digerido de terceros que está hecho para facilitarlo en la vida. Entonces, todos estos componentes no hay que usarlos así como ellos te lo dicen, ¿sí? Si vos te fijás, por ejemplo, este está hermoso, ¿bien? Es chiquitito, es bonito, fíjate, autocomplete, pum, le pones el nombre de formulario, sugerencia, qué pasa cuando se completa, cómo se llama el método, y el field de lo que sería, ¿no? El input. Así que es una, y un drop-down, pum, lo tenés así también puesto dentro del autocomplete, y así, 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 así. Fantástico. Pero, pero, fíjate, acá se empieza a complicar un poco más, bien, así, así. Entonces, hay algunos otros, pero mirá, por ejemplo, ¿no? Esto. Vos, en verdad, esto no es un copiar y pegar, no es un copiar y pegar. Porque, por ejemplo, acá el acordeón te dice, el índice activo es el cero. Bueno, vos tranquilamente podrías este cero guardarlo dentro de una variable que justamente te va a decir cuál es el acte index. Todos estos acordeones, en verdad, podrían ser templates o directamente podrían ser otros componentes, ¿sí? Hasta más te lo digo, podrías agarrar, podrías hacerte un array, ese array teniendo cuáles son los componentes propios con cada uno de sus headers, y acá directamente hacer un ng4, que vaya, o en este caso, un arroba for, donde vayas recorriendo ese arreglo de por cada uno de ellos, escribas un acordeón, ¿sí? Y que tengas un método que al tocar cada una de estas tabs se cambia la index, y como eso se cambia, se cambia la variable interna, y con eso podés comprobar bien dónde estás parado, por ejemplo, en la URL, etcétera. Es una base esto. No es algo que vos tengas que utilizar. Y una de las cosas que son muy importantes es esto. Vos decís, utilizan muchos módulos para hacer las cosas. No pasa nada. ¿Sabés por qué no pasa nada? Porque esto, hermosísimo de mi corazón, está genial. Angular hace exactamente lo mismo con Angular Material, porque vos no estás trayéndote todo lo de PrimeNG. Cuando vos te vayas a hacer la compilación a producción, todo lo que no utilices en tu aplicación se borra. Diferente eran esos tiempos donde nosotros hacíamos import, poníamos un nombre, le decíamos estrellita, haz el nombre de algo. No sé si alguna vez te pasó. Uno de los más hijos de su madre que hacía esto era el famosísimo... Ay, ¿cómo es el manejador de fechas este gente? Moment, Moment, MomentJS, es hijo de su madre. Entonces, MomentJS tenía un problema fundamental. ¿Cuál era el problema fundamental? ¿Qué es este hijo de su madre para poder usar Moment? Hacía eso que están viendo ahora. Moment y después punto Format. ¿Bien? Por ejemplo. Entonces, te hacía traerte toda la librería entera en un archivo porque vos querías hacer Format. ¡No! No me hagas eso. Porque ¿cuál es el problema? Nosotros en los bundles de lo que estamos codificando, cuando nosotros hacemos el pasaje a producción, generalmente el bundler, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, VCHS o etcétera. Uno de los pasos que hace es lo que se llama Tree Shaking, que es sacudir el árbol, que es todo lo que está la manzanita medio suelta porque no está colgada en ningún lado, se cae. ¡Pum! Entonces, elimina archivos que no tengan nada que ver con nada. Cuando vos haces traeme todo lo de Moment y guardarlo en una variable llamada Moment, te traía toda la librería entera porque hay un archivo que la referenciaba. Mientras que si vos te fijás, ¿qué es lo que hace el bueno de PrimeNG? Dame solamente el acordeón. Solamente el acordeón. Ellos lo que tienen hecho es que toda la librería de PrimeNG está dividida en módulos. Entonces, vos te traes solamente el módulo que necesitas, haciendo que no te tengas que traer toda la librería para utilizar una cosita. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué te parece? Bien, así que no te preocupes por eso. Por eso lo quería hablar así porque no te preocupes. Está fantástico. Está genial. Esperen, quiero leer algo acá que está lindo. Dice Lerolero29 dice, hola Alan, consigue una pasantía de desarrollo de software. Gracias por tus vídeos. ¡Crack! Felicitaciones a vos. Yo no tengo nada que ver acá. El que eligió ver los vídeos y que decidió aprender de los vídeos y escucharme un cachito, fuiste vos. Bien, el que le puso la garra, la intención y todo, fuiste vos. Así que a vos mismo te tenés que agradecer. Muy bien, crack. Espectacular, ¿eh? Felicitaciones a vos. Baby, baby, baby. Yo soy un junior. Voy a react. No hay otro lenguaje que me guste más. Y el HTML. Yo me voy a estudiar. Y digo... Ah, no. Otra pregunta. A ver. Otra, otra, otra. Nos vimos.